Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consultanos hoy mismo. La comunidad secreto de amor, a esta hora se complace en saludarlos. A todos ustedes, queridos hermanos, y agradecerles de antemano por la atención prestada, por las visitas que hemos recibido de todos ustedes, queridos hermanos. Seguidores de este programa, de este acertado programa que promete y ayuda a las personas en angustia, en dificultad, en temeridad, en problemas. Todos podemos salir adelante. No hay problema más grande que el ser humano. Ni Dios tampoco da capacidad. A una persona nunca le pondrá un problema más grande que lo que pueda resistirlo. Cuando usted se sienta ahogado, angustiado, triste, en dificultad, cuando haya recurrido a muchos otros sitios, a muchas otras religiones, y ya no tenga para dónde más ir, recuerde que hay una persona, un misionero espiritual, que es la persona que ven, que tiene los secretos de sus ancestros, secretos milenarios, secretos antiquísimos, conciencias ocultas, espirituales de nuestros antepasados, dispuestos a ayudarles a todos ustedes. Por eso, querido hermano, querida hermana, que en este momento me ves, que no sabes qué hacer, que hoy recibiste una noticia difícil, dificultosa, angustiosa, que te tiene traumatizado, traumatizada, que estás triste, que eres tímido, tímida, que vives solo, que vives en angustia. Sebastián Santeiros y la Comunidad Secreto de Amor, brinda la ayuda espiritual. Por medio de las ayudas espirituales,